¡Suscríbete al canal! Este contraste. Carlos Moïa, enhorabuena. Que lo conozco este hombre. Sé quién es. Primero individual, rojo mosaico. Segundo, voy a ponerlo por aquí. Posturita, ya que lleva muchos días aquí el último día. Y mira este. Tercero, de Ricardo. A 22 puntitos, vamos a seguir grabando. Rojo mosaico, rojo mosaico. Primero. Mira aquí los números de anillas. Espérate que enfoque bien. Ahora. Primero un equipo. 334 puntos, mira. Ya. Esto lo vi yo antes de verlo en noviembre ya he dicho. Yo vi los campeones del mundo. Y me llevé ahí, menos más que me llevé un hermanito. Está en mi casa. Ahora. Sí, ya lo veré. Ahora lo vamos a ver. El hermano. Que es el que viste en el vídeo anterior. Este es el hermano de estos. A ver que enfoque bien. Os lo digo de verdad. Que le guste la canaricultura. La ornitología. Esto es el flip. Mira, mira cómo se ve. Que no se ve blanco con el fondo. La que hay. Y la careta. Cómo sale. Y las plumitas. Y todo. Y lo del pecho. Mira cómo está lo del pecho conseguido. En fin. No tengo que decir más nada. ¿Eh? Ahora puedo decir. Francamente. El mejor pecho. El mejor criado del mosaico del mundo. Y de ahí tengo todos mis paros. El mejor criado del mundo. Este tío es una pasada. Y lo siento mucho. Y ahora que nos van. No se presente a un concurso. Yo no voy. Porque sé que va a ganar. Sin que no voy. Pero bueno. Ahí estaremos. Dando caña. Vamos a empezar por lo suyo. Y ya está. Pero que una pasada estos paros. ¿Eh? Una calidad espléndida. Y os dejo. Voy a seguir grabando gamas. Hasta luego.